Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, le informo que se emitieron 438 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 438 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 343 bis del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.